¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Estiria 2020 Fórmula 1. Bueno, como sabemos este fin de semana volvemos a tener otra fecha más de la Fórmula 1 y bueno, será precisamente en Austria, pero a diferencia del evento de la semana pasada, del evento reciente, se va a correr solamente con el nombre Gran Premio de Estiria. Recordemos que el circuito Red Bull Ring, que en el pasado se llamaba A1 Ring y antes se llamaba Oster Ring, bueno, algo por ahí, bueno, circuito que siempre ha sido la sede del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 cuando siempre visitaba este país. Bueno, recordemos que este mismo circuito, esta misma pista, vuelve a ser la sede oficial de este nuevo evento. Y bueno, vuelve a ser la sede oficial de este nuevo torneo. Bueno, espero que sea una muy emocionante carrera, espero que Hamilton no tenga la suerte que tuvo en la carrera pasada en la misma pista. Y bueno, así que le deseo suerte para que obtenga un triunfo y continúe con su acercamiento hacia el récord de 91 triunfo de mi favorito infancia de la historia de la Fórmula 1, el multicampeo mundial Michael Schumacher. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.